Nuestra creatividad, nuestro empeño, día a día, de hablarlo con la gente, hacer cosas más de lo que veníamos haciendo antes para rescatar un país como el que tenemos hoy. Y la gente me va a decir, padre, es que ayudan a los viejitos, se están robando la mitad del dinero. En todos los proyectos que tienen, es una robadera, la mitad del padrón se roban el dinero de los viejitos, de las obras grandísimas, también es una robadera descarada. ¿Ustedes creen, ustedes creen que es pura buena voluntad y amor al pueblo? ¿Son de los ilusos y los idiotas que se la creen? Abran los ojos y tengamos vergüenza. Entonces, aquí les van unos propósitos para el 2024, sabiendo que no podemos pasar, pasar en esta vida sin hacer nada. Tienes que pegar, máximo cada quien, 100 calcomanías en los carros. Oh, está bueno eso, no sé si lo vayan a hacer. Pero sí les voy a decir, tengan lista su credencial de elector. ¿La tienen lista? Empeñense a tener, actualicen sus datos, por favor. Por favor, el día 2 de junio, no salgan de vacaciones. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que convencer a los indecisos. Vayan por sus papás, sus viejitos, y sáquenlos a votar. Y si pueden influir en ellos, influyan. No, es que me dan mi dinerito. No, no, mamá, mamá, ese es de mis impuestos. Ese es mi dinero, me lo están quitando a mí. Somos Resistencia por México. Y exhiben a este sacerdote, pues, haciendo lo impensable y lo anticonstitucional en misa. Así es, como ustedes ven, pues, ya es un hecho, lo hemos sacado otras veces, que la iglesia católica, la mayoría de los sacerdotes, están pidiendo votar por el PRI. No son tontos, porque no dicen voten por el PRI, por el PAN y por el PRD. Voten por Xochitl, la democracia, porque ella va a salvar al país. O voten por la paz. O voten por la paz, que sus abuelitos le dan dinero, no importa, hay que convencerlos de votar por Xochitl, porque ese dinero es de nuestros impuestos, que nunca los daban, pero es de nuestros impuestos. O sea, de eso vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Y, por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente, pues, vean esta repetición. Exhiben a sacerdote haciendo lo impensable en misa y lo inconstitucional, como bien dice Lucero, porque están pidiendo votar. Imagínense, pues, Xochitl. Y así como este curita, muchos. Yo tengo el video completo de este padre. Creo que duró como 40 minutos hablando sobre este tema. Aquí ya es como que una síntesis. Pero duró como 40 minutos tratando de manipular a la gente, tratándola de convencer, incluso diciéndole idiota a la gente que sí cree, pues, por lo menos que está convencida en la honestidad del presidente Andrés Manuel. Otra cosa que me llama la atención que dice, ¿ustedes creen que esto es ya gratis? ¿Ustedes creen que lo hacen por buena voluntad y por buena gente? Oiga, padrecito, pues es que el león piensa que todos son de su condición. Y como la iglesia católica históricamente ha demostrado que no tiene un corazón, una fe, una caridad cristiana de buena voluntad hacia el pobre, hacia el necesitado, al enfermo, al preso, pues para ellos es impensable que alguien sí lo tenga. Es por eso el coraje, porque se les está poniendo en el espejo lo que alguien que no presume de ser sacerdote sí lo es. Y ellos que deberían de ser como es el presidente, para nada lo son. Así es, de hecho, lo que practica el presidente y la doctora Claudia es el humanismo, que es lo que deben practicar las religiones, que es el amor al prójimo, pero resulta que es todo lo contrario. Y pues en redes terminan exhibiendo a este pseudo padrecito. Aquí está, miren, aquí están los datos del padrecito político. Pues ya así le apodamos el padrecito político. Presmítero Sergio Joel Asencio Casillas, vicario parroquial de Nuestra Señora de las Victorias, director del Festival Internacional del Cine Tercer Milenio, arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco. Tú seas jalisquillo, es de estos todavía que vienen de los cristeros, de estos conservadores que todavía piensan que la iglesia tiene que tener todo el poder. Digo, él podrá creer en sus adentros lo que él quiera, lo malo es que utilice el púlpito para manipular a la gente e incluso decirles idiotas. Porque cuánta gente de ahí, pues no tiene la creencia que este padre tiene y ya los está ofendiendo. Y todavía dice, vayan y convenzan e influyan en sus abuelitos. Así ya parece que yo voy a llegar a decirle a mi abuelito, no abuelito, estás muy mal. Tienes que votar por otra persona, pues que mi abuelito está tarugo, que no. Digo, en caso de que tuvieran mis abuelitos, mi abuelito me mandaría a volar para empezar. Pues sí, porque dice, influyan en sus abuelitos. Pero esto no solamente es allá en Jalisco, sino es en varios lados, en Guanajuato, en Querétaro. En Guanajuato y en Querétaro también, se están promoviendo abiertamente a Xochitl y atacando a Claudia Simón. Y eso que son sacerdotes, eh. Violentan el artículo 130 de la Constitución. Y pues no vemos ninguna sanción del INE ante las denuncias de que Santiago Taboada tapiza toda la ciudad. Ante las denuncias que ya hay pruebas donde quitan sus pancartas. Ante las denuncias de lo que están haciendo ahorita en las iglesias. Y el INE, calladito. La verdad que es lamentable, pensamos que con la salida de Lorenzo Córdoba, pues iba a avanzar el INE, pero pues parece que está igual. Inclusive siguen silenciando al presidente, tanto del INE como del Poder Judicial. Pero le repito, en varias iglesias, tanto de Guanajuato, Querétaro, en Jalisco, están promoviendo a Xochitl y hablando mal de Claudia Simón. Miren, vamos a ver este video para todos ustedes y escuchen lo que dicen acá. La iglesia católica, mediante el arquidiócesis de León y las diócesis de Celaya, Irapuato y Querétaro, movilizan a sus fieles y les marcan el camino para que el 2 de junio voten de acuerdo a los preceptos de su doctrina social. El lunes pasado, en punto de referencia, revelamos que se realizan talleres para que su pastoral social, es decir, diáconos, catequistas y laicos religiosos, se capaciten y regresen a sus comunidades a promover el voto. En esos talleres, se acusa a algunos políticos de satánicos y se promueve el voto por una de las candidatas presidenciables. Pues quienes son los ricos ahora, la familia de López. Sí, exacto, sí. De los gobernantes, de todos. Con pura rapina. Punto de referencia buscó una postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sin embargo, Oscar Cruz Ortiz, director de prensa de ese organismo, no ha dado una respuesta. Pese a esto, Mario Ángel Flores, director del Observatorio Nacional de la Conferencia Episcopal, declaró al periódico español El País que lo revelado en dicho reportaje es falso. Eso es absolutamente falso. Hay que decir en primer lugar que los medios de comunicación del Estado mexicano no son del gobierno en turno. Es otra confusión que tiene este gobierno. Son medios para el bien de todos, independientemente del partido en el que estemos. Esto se ha roto en este gobierno. Ante tal aseveración, recordemos qué sucede en estos talleres. El representante del Episcopado aseguró al diario español que se miente. Además, es una mentira lo que están transmitiendo. La iglesia, desde hace mucho tiempo, promueve talleres para la democracia. Jamás tienen un tinte partidista. Que no les guste que se pongan en las parroquias, que se proponga reflexionar el voto, es otra cosa. Sin embargo, es un hecho que sí orientan el voto. Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar programas o proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural. Que alteran esencialmente la concepción del matrimonio, desprotegiendo la realidad de la familia. El sacerdote Mario Ángel Flores asegura que no se dice por quién votar. Nunca se le dice a la gente por quién tiene que votar. Eso es voluntad de cada ciudadano. La iglesia no hace eso. Pero en los talleres, la realidad es otra. Los sacerdotes promueven a una candidata a la presidencia. El reportaje de la intervención de la iglesia en esta elección se sustenta con la asistencia a los talleres, audios y videos de los mismos. Punto de referencia, Luis A. Méndez. Pues ahí está la hipocresía de esta iglesia que incluso ni siquiera una vez que se les confronta, que se les pide una explicación de por qué están realizando estos actos políticos, ni siquiera se atreven a decir la verdad, ni siquiera el presidente del Episcopado Mexicano, en este caso Mario Ángel Flores, ni siquiera se atreve a decir, bueno, si es que sí queremos orientar a la gente y qué, porque saben que están fuera de la Constitución y que, miren, ya ni esperaría que tuvieran una, pues una sanción o que se les diera un castigo legal. Ya ni eso esperaría. Pero porque por lo menos es que sí lo aceptarán para que la gente, pues pudiera hacer ese juicio si está de acuerdo o no con lo que están haciendo. Pero de que están tratando de influenciar en la gente como lo hicieron cuando Fox era candidato que te decían, porque a mí me tocó escuchar muchas veces, decían si votas por el PRD es que estás a favor del aborto y te vas a condenar. Entonces te estaban diciendo que tenías que votar a fuerzas por Fox, ¿no? Y miren lo que resultó Fox. Bueno, pues ahí está más claro, pero ni el agua vemos cómo dice algo que mencionan en el chat. Pues ya no sé de qué religión sea, pero ya con el hecho de que no sea católica, ya es satánica. Es satánica. O sea. Es atea, le dicen es atea. Yo pregunto a la gente, ¿a huevo tenemos que ser católicos? O sea que si no eres católico ya eres satánico. O sea, es increíble ver cómo estos que hablan del amor al prójimo, promueven todo lo contrario. Y desgraciadamente los fanáticos que le siguen, porque no se les puede llamar de otra manera a estas personas, sino fanáticos. Sí, porque no cuestionan ya. Claro, no cuestionan, al contrario, lo aceptan y hacen pues cuestionamientos, sí, pero como este, si Claudia no es católica, entonces satánica. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Porque ella lo dijo claramente, como la viejita chismosa, lo dijo claramente, no es católica. Es judía. Es judía. Y el presidente es cristiano. No, 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 no. Hay que sacarlos del poder. No dice, el presidente es satánico. O sea, miren, vean ustedes que la iglesia católica, hay una gran diferencia. Vean cómo estaba la iglesia católica en los gobiernos del PRIAN. Y cómo está la iglesia católica desde que llegó el gobierno de AMLO. Antes estaban en reflectores, iban la prensa y el episcopado mexicano y el, y el, ¿cómo se llama? Y el posazo, campo y todo. el, 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 el que era representante del Papa, que era como el embajador del Vaticano, el nuncio apostólico. el nuncio apostólico. En todas las grandes galas del Palacio Nacional. Sí, porque iban a comer a Palacio Nacional. El Norberto Rivera. Ahí andaban todos. El Onésimo Cepeda, Juan Íñiguez. Ahí codeándose con los PRI. Y como ya no los invitan. Porque aparte ni hay galas. Porque el presidente de hecho no tiene que hacer galas, ni tiene que estar haciendo fiestas con el dinero del, del pueblo. Pues ya están encabronados. Porque el presidente jamás se ha metido con la iglesia católica. Eh, y vemos como ahorita la iglesia católica saca una sarta de mentiras, como esto que están diciendo de las sus feligreses en misa. Porque esto que están haciendo en misa, la verdad, lo que no tienen esos sacerdotes es madre. Vamos a ser honestos. No tienen madre en hacer esto. Y todavía dicen, no, esto es mentira. Y los medios no están al servicio del gobierno. Como lo han hecho pensar. Están al servicio de todos. No. Los medios convencionales están al servicio de la oligarquía y de la oposición. Y lógicamente, que ahorita, los sacerdotes, la iglesia católica, está pidiendo el regreso del PRIAM para que ellos vuelvan a sentirse con viento y popa. Los príncipes de la iglesia. Para que los inviten a los eventos, para que tengan representatividad. Como AMLO ya no les da elogios a la iglesia católica, pues lógicamente están molestos. Ahora, la credibilidad que ahorita se ha perdido hacia los partidos de oposición, porque son unas ratas corruptas, al igual que los medios televisivos, también la han perdido estos sacerdotes, con todo lo que están haciendo y con todo lo que están diciendo. O sea, si el presidente se ha preocupado por el beneficio del pueblo, por ver por los más pobres, que es lo que debería hacer la iglesia católica, entre comillas, porque fue parte de lo que ordenó Jesús que hiciera. Primero los pobres. Primero los pobres. Y que este hombre, Andrés Manuel López Obrador, está defendiendo a los pobres, les debería dar gusto, pero como de esos pobres también vivían los hijos de la hingada. Y viven todavía. Y viven todavía, pues de algunos tontos y fanáticos, que les aplauden, sin cuestionar, como brutos y borregos. Pues lógicamente quieren regresar, a cuando las iglesias estaban llenísimas de feligreses. Estaban las alcancías llenas de dinero. Pero si estás jodido y necesitado, ora a Dios, que Dios te va a dar. Y a la iglesia, da tu dinero, porque Dios te va a multiplicar. Y de acuerdo al tamaño de tu billete, es el tamaño del milagro. Y los sacerdotes, yo que recuerdo, yo también estuve en la iglesia católica, fui secretario de una catequesis, fui seminarista, iba a ser, querías ser sacerdote. Yo veía cómo vivían como reyes, porque donde viven, tienen a alguien que los atienda. Hay buenas comidas, desayuno, almuerzo, cena, y también postres, y les dan entre, ¿cómo se llama? Tentempiés, tengo antojitos, tráeme algo, ya comí, pero tengo ganas de comer, no sé, unas galletitas, y se las traen. Lo mejor siempre para ellos, mientras al pueblo, le lleva la chingada. No tienen nada de diferente, con los prianistas. Porque mientras ellos estén bien, al pueblo que se lo lleve la chingada. Por eso es importante, esto que estamos pasando. Porque esto no lo van a pasar a los medios chayoteros. Es más, a los medios chayoteros ni les importa, ni les importa, que los sacerdotes estén apoyando a Xochitl. Ah, pero si fuera diferente, que los sacerdotes estén apoyando a Claudia, pegarían el grito en el cielo, anticonstitucional, y denuncias, y denuncias. Pero como es para apoyar a Xochitl, nadie en ve nada. Se hacen totalmente enendejos. Pues, híjole, de verdad que, aquí nos decían en el chat, no, no digas que todos los sacerdotes son así. No, desde el principio del video se dijo, la mayoría de los sacerdotes, porque sí hay una gran porción de sacerdotes, que ahorita están rabiosos. Unos cuantos son los que no, los que sí realmente están por vocación, los que sí realmente trabajan, con la gente, pues porque la quieren ver bien, y porque para eso entraron al seminario, ¿no? Pero en este caso, de los que estamos pasando, que hemos pasado mucho, los que han seguido en este canal, o en el de Juntos Hacemos Historia, tenemos videos de muchos sacerdotes y obispos, que están no enojados, están rabiosos con este gobierno, y en estos casos, que dicen son unos imbéciles, son unos idiotas, son unos crédulos, y no puede ser que estén tratando así a la gente. Deben de respetar la ideología política de cada feligrés. Si el padrecito, el curita, no está de acuerdo, eso ya es una posición muy personal de él, pero él no puede influir en una comunidad que tiene como responsabilidad a su cargo. Eso no solamente es un delito electoral, sino es inmoral, no es ético que estén haciendo eso, les vale. Y vemos que están reaccionando como cualquier papá de Tave, como cualquier panista de esos que, como el señor de allá, que atacó a un hermano migrante en Estados Unidos, con esta agresividad y con este odio, esos de los fachos se caracterizan por el odio y la violencia, sean quien sea, incluso curas. Eso lo estamos, se están evidenciando, y qué bueno que los graben. Pues ahí está, para que ustedes vean, de hecho dice aquí en el chat un tal Juan Toga, no seas ignorante, tu desconocimiento te lleva a decir eso. Pues no, de hecho, lo que están haciendo estos sacerdotes es ilegal. Es completamente inconstitucional. Lo dice el artículo 130 de la Constitución, al contrario, mi estimado Toga, que me llamas ignorante, te pues invito a que leas la Constitución y lo compruebes tú mismo, igual a todos los derefachos que estén aquí, o aquellos que estén fanatizados, porque la verdad vamos a ser honestos. Yo respeto las religiones, cada quien puede tener su religión, y eso está bien, inclusive hay gente que no cree, también se respeta. Yo la verdad estoy diciendo lo que estamos mostrando acá y lo que están haciendo estos sacerdotes. Influenciar en la gente para votar por candidatos corruptos. Aclaro, estos no son todos, no estoy diciendo que todos los sacerdotes, pero sí la iglesia en general, sí se ha manifestado. La cúpula, la cúpula de la iglesia, con lo que es el Episcopado Mexicano. Y me consta porque yo trabajé ahí. Se ha manifestado y ha dicho abiertamente que ellos están en contra de Obrador y lo han denunciado varias veces y llaman a votar a la gente pues en contra de Morena. O sea, no estamos diciendo ninguna mentira. Perdón si aquí hay gente que pues se ofenda con esto, pero hay un dicho que dice la verdad no peca, pero incomoda. Hay gente que no les gusta escuchar la verdad, pero la verdad no se puede ocultar. Y esto es lo que son estos personajes, igual de sátrapas que la propia oposición. Huevones y también vividores, así como los opositores viven del erario público, pues también muchos de estos sacerrotes viven de huevones del erario, bueno no del erario, sino del dinero de la gente que proporciona en sus ofrendas o en sus ahora sí que diezmos, bueno sería en otras iglesias, pero mayormente en la iglesia católica son ofrendas, 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 así lo manejan. Pero bueno, ahí está la verdad, y esto es increíble porque fíjense, esto lo deberían de pasar en los medios convencionales, esto es un delito, por eso decía yo al principio, ¿dónde está el INE? ¿dónde está el INE que no ve nada de esto? Es lo que te decía, yo ni siquiera esperaría incluso que alguien hiciera una denuncia, que se tomara el tiempo de ir a hacer una denuncia formal, un grupo de abogados, yo no espero, la verdad, que el INE o ningún tribunal haga algo, no espera, la verdad es que a estas alturas, como hemos visto que no se les castiga y no se aplica la ley, en este caso, no he visto que electoralmente haya habido ya una respuesta del INE hacia nada, no esperaría tampoco que hicieran algo con respecto a la iglesia católica y a la católica y a quien fuera, el INE no está haciendo nada, se está recibiendo denuncias pero hasta ahí, pero no está tomando ninguna acción, dice aquí Sila Zaragoza, religión, definición, visitar al encarcelado, visitar a la viuda, dar pan al huérfano, hacer el bien, es lo mínimo, mi Charlie y Lucero, pero no lo hacen y lo que está haciendo el presidente que en este caso es apoyar a los más necesitados, a las madres solteras, ver por los pobres, es el mismo significado de lo que realmente es el humanismo o lo que debe practicar centralmente la religión, me extraña que a la iglesia católica y hablo en general porque el episcopado mexicano abiertamente ha aceptado estar en contra de este gobierno, entonces, la iglesia católica a cargo del episcopado mexicano, pues imagínense, les molesta ver que un hombre se preocupe por los más necesitados, pues sí, porque los evidencia de lo que ellos no han hecho por cientos de años, sí, la verdad que sí, los ponen evidencia, pues bueno, esto es lamentable y está sucediendo, vamos a ver qué es lo que hace el INE porque de hecho ya Claudia Sheinbaum había pues en cierta manera hecho un comunicado dirigido al episcopado mexicano y firma un documento del compromiso de la paz pero agrega su propio documento con sello de la 4T que él ya le llama sigamos dialogando que contiene coincidencias y diferencias con el documento de la iglesia, o sea, Claudia Sheinbaum fue muy enérgica y es por eso que no quieren apoyar a Claudia Sheinbaum y digo está bien ellos pueden votar por Xochitl pero no pueden estar manipulando a la gente para votar por Xochitl si ellos como sacerdotes quieren votar por Xochitl que voten pero como sacerdotes no pueden agarrar el púlpito y estar influyendo en la gente para votar por Xochitl Galvez escuchen lo que dijo Claudia he firmado el documento o firmaré el documento con la siguiente leyenda firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz sin embargo hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado que estoy leyendo sigamos dialogando coincidencias y diferencias con el documento compromiso por la paz estrategias de política pública para la paz de la conferencia del episcopado mexicano firma y mi firma alcalce he firmado el documento o firmaré el documento aquí yo creo que Claudia Sheinbaum fue muy inteligente porque por un lado conociendo cómo son y todo lo que han estado diciendo y haciendo es por un lado decir a ver ok voy a firmar tu documento para no hacerte el caldo gordo y no seguirte dando pretextos de que estés atacando de que nosotros no queremos la paz en México pero ahí te va lo que yo pienso y lo que como equipo como campaña como gobierno que seré aquí te dejo la nota para que te acuerdes de lo que yo realmente pienso y que no estoy aceptando todo el diagnóstico que tú estás dando de lo que es México yo creo que hizo muy bien en firmar este documento y me llama la atención porque la hicieron ir fíjate la hicieron ir hasta el lago de Guadalupe que es como su búnker de los obispos unas instalaciones impresionantemente bonitas es así como que ven acá ven acá este acá nos firmas acá te recibimos la verdad es que qué bueno que fue para pues ya no decir mira yo contigo no tengo broncas pero pues tú también ubícate para mí eso fue como que vamos a ubicarnos todos en lo que nos toca hacer sí de hecho esto que dice Lucero es muy importante porque todos los que estaban diciendo no que Claudia Sheinbaum es un títere de obrador no tiene criterio propio aguas aguas porque cuando llegue Claudia Sheinbaum no va a ser igual al presidente López Obrador Claudia Sheinbaum se ve que es muy exigente como que es más recia yo la estoy viendo inclusive ya hay una entrevista donde Hernán Gómez Bruera hablando con Luis Cárdenas y el Zavala el hermano de Margarita Zavala resulta que dice aguas porque yo lo único que puedo decirles es que Claudia Sheinbaum no es como piensa a Claudia Sheinbaum y lo dijo así directamente Hernán Gómez Bruera no le gusta la ineficiencia ni la estupidez y es una persona que cuando dice que va a hacer algo lo va a hacer y ustedes la confunden le dijo a estos locutores de que es el títere de AMLO Claudia va a llegar y creo que va a ser más imponente todavía que el presidente Andrés Manuel López Obrador fíjense Hernán Gómez Bruera sacó esta conclusión y Hernán Gómez Bruera pues tiene más posibilidad de estar más cerca de ver ciertos aspectos ciertas cuestiones y si es verdad yo la verdad que hemos estado en entrevistas de ver una persona muy inteligente lógicamente una persona preparada que no va a estar con juegos ni dándole vueltas a las cosas como lo hace el esperpento de Sochi y lógicamente va a querer resultados resultados y de manera energética eficiencia dice Ciro eficiencia por favor pues ahí está miren exhiben a sacerdotes haciendo lo impensable misa pidiendo que voten por el esperpento Sochi bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que definitivamente ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa así es muchas gracias por acompañarnos los invitamos a que nos sigan apoyando y de igual manera los invitamos a los canales alternativos se informa 24 juntos hacemos historia juntos le damos voz al pueblo son las noticias suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima